Para mí el periodismo se ejerce con pasión. Ser periodista significa caminar la calle, escuchar atentamente a los protagonistas. Cada día hay una historia nueva que contar y nosotros lo hacemos de la mejor manera posible. En tiempos donde la realidad pasa por el Internet, asumimos el compromiso de estar lo más cerca de la verdad. Eso es Darte de Noticias.